Gracias, hermano, por todo eso, hermano amado, lo que usted hace. Quiero leerle una lectura en el libro de San Lucas, capítulo 22 y su verso 36, donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¡Aleluya! Hermano amado, esto sucede cuando, hermano amado, hacemos promesas con Dios y muchas veces esas promesas no las cumplimos. Hermano amado, como servidores de Cristo, hermano amado, llevamos una cruz bastante pesada, la cual, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos ayuda a llevarla. ¡Aleluya! Vemos cuando Pedro, hermano, hizo esta promesa a Jesús, y Jesús sabiendo y conociendo el corazón y los pensamientos de Pedro y sabiendo lo que iba a suceder, hermano amado. Cuando Pedro vino, hermano, y con gran seguridad le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuánto le han dicho al Señor? Te quiero seguir, te voy a seguir, te voy a servir, quiero cantar, quiero predicar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. ¿Sabe una cosa? Bonito es hacer tantas promesas a Dios cuando no hemos experimentado lo que significa llevar la cruz de Cristo. Él le dijo a aquel joven que le dijo que quería llevar la cruz, quería seguirle a donde quiera que pueda. Le dijo a alguien, toma tu cruz y sígueme. Pero él también dijo, si alguien, si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. ¿Sabe por qué? Tenemos que llevar una cruz con nosotros, y dispuestos a seguir cargándola, y dispuestos a demostrar a toda costa que amamos a Jesús y seguir siguiéndole, pase lo que pase. Decirlo no cuesta nada, Señor te voy a servir. Algo que dice, yo que quiero servir a Dios cantándole como lo hace alguien, como lo hace el otro. Yo quiero servirle a Dios cantándole, tan bonito que se vea de ser muy bonito. Se ve bonito. El asunto es pasar los procesos. Quiero ser músico, quiero ser predicador. Pedro actuó casi de la misma forma. Te quiero seguir, Jesús, te voy a seguir, Pedro. No vas a aguantar, no vas a aguantar, Pedro. Yo te voy a seguir, aunque así vaya a la cárcel. Yo te voy a seguir, así sea la cárcel, que sea la muerte, yo te voy a seguir, Jesús. Pedro, le dijo Jesús, Pedro. Te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú, ni en el tres veces que me conoces. Entonces, imagínense. Y sucedió así. Y yo sé que hay personas que me están escuchando que prometieron servir a Jesús. Aseguraron que le iban a servir. Aseguraron que iban a seguir adelante. Pasara lo que pasara. Y hoy se han detenido. Se han quedado. ¿Qué está pasando? Te voy a seguir, Señor, en medio de todo. Aunque mis padres me dejen. Aunque mi esposo me deje. Aunque mis hijos me abandonen. Hay un tema así, ¿verdad? Aunque la tierra tiemble. Aunque el mar se agite. Yo te seguiré. Aleluya. Y solo un medio me dio, le dio. Y ya dejó de seguir a Cristo. ¿Acaso no se recuerda que prometió ser orgullo a Dios? Pasara lo que pasara. ¿Y hoy por qué se han detenido? Seguir a Cristo. Y decirle, te voy a seguir, es un compromiso serio. Y si usted lo hizo, cúmplalo. Ya no me puedo seguir extendiendo en el mensaje. Porque hemos llegado al final de nuestra programación. Si quiere escuchar más mensajes, hermanos amados. Pueden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube. Que estamos ahí también, hermanos, subiendo nuestras predicas. Para honra y gloria del Señor. Así que, hermanos amados. Que el Señor les bendiga. Se despide de ustedes su hermano en Cristo. Diana Patricia Obregón. Hasta otra próxima oportunidad. Por hoy, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.